En excavaciones en Grecia se encontraron indicios arqueológicos que prueban que desde antes de Jesucristo ya existían las muñecas. En América, desde antes de la conquista española, las mujeres ya confeccionaban muñecas con texturas naturales como las hojas de maíz para enseñarles a las niñas los oficios necesarios para la sobrevivencia. Y fueron los europeos quienes vieron a través del juego con las muñecas la forma de enseñar. Las muñecas forman parte de la historia de México. Tras el terremoto en 1985, las costureras damnificadas de la Ciudad de México que trabajaban en los talleres de San Antonio Abad se unieron para salir adelante y vendían sus muñecas de trapo, creando así el Sindicato de las Costureras 19 de Septiembre. Estas muñecas se llamaban Lucha, cuya cara lucía seria y Victoria de Carita Feliz. Se pusieron de moda por el mundo y lograron sacar adelante a sus creadoras. Hoy tienen más de 300 modelos diferentes y sus muñecas son símbolo de vitalidad, lucha y victoria después de una tragedia. Usted ve en pantalla esta muñeca que realiza Mónica Ochoa y se inspiró en su abuela porque su abuela le hacía muñecas cuando estaba chiquita, ¿verdad Mónica? Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Cuántas muñecas te hacía? ¿Qué recuerdos tienes de tus muñecas? Es que nos hacía para jugar ella como para estar cercana con nosotros. Ella nos hacía muñecas, a mis primas y a mí. Y yo creo que de ahí me quedó a mí el recuerdo y el ahora hacerlas para que las niñas jueguen con cosas así, o sea, echas a mano y que tengan como más cercanas. Que despierten su creatividad porque ahorita, híjole, hay muñecas que hablan, te dicen, hacen y esto puede ser muerto para los niños. Bueno, y todas las de plástico industrializadas y esto es algo como con más valor porque está hecho a mano, los colores, las telas, las texturas, ¿no? ¿Surge de ti la necesidad de hacerlas por apoyarte económicamente o porque simplemente traes ese recuerdo? ¿Las sabes hacer y las quieres hacer? No, las dos cosas también. Empecé porque sí, claro, pues yo trabajaba, me embaracé, dejé de trabajar y estando en mi casa ya con mis hijos chiquitos, pues yo dije, no, tengo que hacer algo, yo no me podía estar así quieta. Entonces, compré una máquina de coser y me puse a hacer como intentos. Yo soy diseñadora industrial. Terminaste la universidad. Terminé la universidad, pero cuando dejé de trabajar empecé a buscar algo que hacer pues en mi casa, algo que se me facilitará en mi casa con mis hijos. ¿Pero qué te inspira? Porque vamos a empezar a poner aquí el desorden. Lo que queremos es que nos platiques y nos digas, ¿qué son cada una? Porque Mayra dice que es una muñeca, pero yo le veo cara de cochinito. Ah, claro. Pues es un muñeco de cochinito, pues, entonces sigue siendo muñeco, pues, en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te inspira para hacer esto? Los colores, las texturas, los... Esta que tengo en mis manos, tiene el toque mexicano. Esa es una frida. Es una frida. Ajá. Es que trato como de estar haciendo cosas... Mucha gente me pide, oye, ¿me puedes hacer una frida? Oye, ¿me puedes hacer...? Hago mis diseños, por ejemplo, este es mi diseño, pero también... Por ejemplo, de México te vas a Rusia con las matrushcas. Las matrushcas, sí. Ok. ¿Y este? ¿Este es una chica también? Es una chica, es una niña flor. Tiene sus pétalos, su corona de flores. Ah, mira, para las que se llamen flor, eso está genial. ¿Cómo le haces para distribuirlas, para que lleguen al gusto de la gente, pero para que se adquieran? ¿Qué es el propósito final? Tengo en algunas tiendas en consignación y tengo una página en Facebook. Tengo... este... mando afuera de aquí a Puerto Vallarta, mando a Chiapas, mando a Zacatecas. Estoy empezando, pues, a ya salir de Guadalajara, empezar a distribuir en otros lados. ¿Y qué se siente cuando tú ves que alguna mamá le compra a una niña y esa niña tiene la muñeca que tú elaboraste en sus manos? No, hasta es hermoso, no sabes. Me pasa mucho que, por ejemplo, vendo o la gente me contacta por el Face y me mandan fotos de las niñas con las muñecas y es padrísimo ya verlas a las niñas jugando con las muñecas por algo que yo hice. Cada que hago una muñeca y escojo las telas y todo, es especial para mí, pues, porque yo voy haciendo las combinaciones y me encanta verlas a las niñas y verlas que les gusten y que sí estén jugando con las muñecas. Y también les preguntas, oye, ¿cómo te gustaría una muñeca? Como para sacar ideas de otros modelos. Sí, de hecho no solo hago, también hago ositos, perritos, gatitos, leones, conejos, piratas, o sea, un pájaro. ¿Cómo llegas de un recuerdo y una necesidad, que es el recuerdo de la abuela, y la necesidad de hacer algo, a que sea comercial? Bueno, buscándole de muchas maneras, ¿no? Sí, porque no, no, digo, no, a la primera me salió, hice varios intentos y también que le gustara a la gente, ¿no? Que sean, no sé, atractivas a la vista para que las niñas las quieran, para que quieran. ¿Qué te decían en las tiendas las primeras que llevabas, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Porque es llegar y tocarlo por decir, soy Mónica Ochoa, hago esto. Este es mi producto y a ver si les gusta para que lo puedan distribuir. Y sí, a veces, no, pues están muy chiquitas o están muy, a veces las facciones, ¿no? Yo busqué algo que fuera como sencillo, pero que se vieran como tiernitas, pues me gusta la idea de que se vean. Porque ahora las muñecas, la verdad es que las que son, las que venden en las tiendas. Son diabólicas. Ay, sí. Tienen facciones muy duras, te asustan. Te lo juro, o sea, yo las veo y yo digo, yo no le compraría a una hija mía una muñeca de esas. Y que hablen, y que vomiten, y que dan animadas. Y muchas cosas que, ajá, y esto es algo como muy sano, pues muy, muy tierno. Pero también, segura, como has ido a lugares y te han dicho, sí, déjame tus muñecas para venderlas, te han dicho otras veces, no, no me gustan. Sí, claro, me ha pasado. Pero tú sigues adelante, o sea, no te das el bajón y sigues. No, y no, y me ha pasado, por ejemplo, que llevo a tiendas y de repente el dueño de la tienda empieza a producir sus muñecas, ¿no? No iguales a las mías, pero. Pero ahora tu idea. Ajá. ¿Registraste, Marca? Estamos en eso ya. Estamos en eso. Sí. ¿Por qué le has puesto Felti? Felti, Felti es el nombre. ¿Por qué Felti? Felti, Felt es fieltro en inglés. Y Felti se me hizo como bonito para que fuera como que se le quedara a la gente. Y aparte tienes un distintivo que es handmade, hecho a mano. Handmade, todo está hecho a mano. Esto, ¿tú la mandas a hacer también este distintivo que tienes aquí? No, yo hago, ese, bueno, sí. Sí, lo mandas a hacer para poder poner tu plus a tu marca. Sí, claro. Sí, sí, porque yo en realidad yo hago todo a mano. O sea, yo corto cada muñeca. ¿Está costando trabajo registrarlas? Pues sí, algo. Porque ya tuvimos al Instituto de la Propiedad Intelectual o de la Propiedad Industrial. Industrial. Los tuvimos aquí y nos dijeron que era más fácil ahora. Pues voy a tratar otra vez. Tengo que registrar el nombre, tengo que registrar el dibujo. El logotipo. Sí, el logotipo. Y la muñeca porque también hago stickers y cosas así. Entonces tengo que registrar. ¿A dónde quieres llegar con tus muñecas? ¿Qué sueñas con ellas? ¿Dónde las quieres ver? ¿Que las compren dónde? La idea yo creo que es que se distribuyan en un nivel ya más grande, ¿no? O sea, yo por ejemplo a lo mejor ya tener una tienda con mi marca y ya. Claro, por supuesto, que puedas hacerla llegar. Yo misma ser mi propia distribuidora. Pues agradezco. Mira, Mónica, nos han llamado Erika Torres, nos ha llamado Miguel Ángel Beltrán, nos ha hablado Alexa Marisa Velázquez, Francisco Mulguía. ¿Quién más? Marta Leticia, que dice es muy buen programa. Muchas gracias, temas interesantes. También participa por la muñeca. Las juntas, por favor, y que Mónica nos coja una llamada para que esta persona pase a Francisco Rojas González con la identificación. Ah, por supuesto, este, ahí tenemos una llamada más. Las volvemos a repartir, Nadia Medellín, Romo, por favor, nuevamente, para que entre, por supuesto, la rifa, todos parejos. A ver. Y muchísimas gracias a Mónica Ochoa por traernos estas muñecas hermosas y encuéntrala en Facebook para que pueda llevársela. ¿Quién es? Erika Torres. Erika Torres. Es la ganadora de esta muñeca. Muchísimas gracias.